Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, etapa 16, jornada para velocistas, 177 kilómetros entre la misma población, Nimiez, preparándose para lo que iban a ser los Alpes. La temperatura empezó a elevarse y hoy fue de 38 a 40 grados centígrados. Geraint Thomas no contó con mucha suerte, primero un pinchazo y luego una caída en el kilómetro 50 que por fortuna no trajo consecuencias. Con la misma suerte no corrió ya Colfulsar que a 26 kilómetros de meta entrando a una curva fue a parar contra el andén y se golpeó bastante fuerte lo que fue el hombro izquierdo y la mano izquierda. Le hicieron los rayos X de rigor y por fortuna pues no hay fractura pero sí estaba bastante, bastante afectado lo que hizo que abandonara de inmediato y que saliera en ambulancia. Recordemos que el corredor de Dinamarca es el capo del equipo Astana y que llegó a este Tour de Francia como gran favorito. En la disputa de la etapa se la llevó el australiano Kalef Iwan que está estrenándose como papá y es su segunda victoria en este Tour de Francia. La clasificación del Maliot verde no tuvo modificaciones. Peter Sagan se mantiene como líder con 309 puntos a pesar de que hoy no sumó. En el segundo lugar está Elia Viviani con 85 puntos menos. A propósito de Kalef Iwan, ustedes sabían que en Colombia se consiguen las bicicletas Ridley en las que monta el equipo Lotto Soudal. En Tempo Cycling las consiguen, distribuidor oficial para Colombia. Un lugar hermoso donde pueden ir a tomar un delicioso café y bueno deleitarse con esta belleza de bicicletas. Ubicado en el sector de Galerías en Bogotá. Hoy les tengo una sorpresa súper especial. En nuestro podcast estuvimos con José Serpa, el león, ídolo de ídolos que marcó una gran parte de la historia del ciclismo colombiano en el World Tour. Más de 10 años compitiendo y adivinen cuál de las tres grandes fue la más especial para Serpa. Acá les voy a compartir solo fragmentos de lo que fue esa gran entrevista en la cual nos acompañó también Jean-Pierre Consuegra que es columnista del Heraldo y un hombre de historia y de una memoria ejemplar. También estuvo mi colega, amigo y compañero de rodadas, Diego Luis Martínez, que hicieron un gran aporte a esta charla. Les comparto aparte, pero aquí abajo les dejo el link para que la escuchen completo. La verdad es que todo un saludo muy especial a todos los dientes. Bueno, feliz de estar con ustedes y compartir un poco y hablar del ciclismo, que es lo que más nos gusta. Exactamente. Ídolo, ¿cuántas grandes vueltas encima? ¿Y qué pasa por la cabeza de un corredor cuando pasa el segundo día de descanso y se enfrenta ya a lo que es la tercera semana? Bueno, fueron 11 grandes vueltas, 7 giros, 3 tours y una vuelta a España. Y bueno, las últimas semanas sí es lo más complicado, cuando ya la noche se te hace cortar. Baja a la cama y ya siente el masajita que te está tocando, porque te toca levantarte ya para la próxima etapa. La verdad, donde las vueltas son muy limitadas, donde ya que ahorró energía de las dos primeras semanas, pues es el que va a tener un poquito más para esa última semana. Y donde los que gastaron de más, pues es donde cobra también la última semana. Hola José, te saludo a mi con suegra desde Barranquilla. Siempre he seguido tu carrera y pues quiero directamente preguntarte, en el 2013 tú participaste en el Giro de Italia y hiciste el doble con el Tour de Francia, pero en el 2013 hubo un homenaje que se le hizo a Pantani en el Giro de Italia y pasó una etapa pasada por el Galivier. Este año tenemos ese Galivier. Quería preguntarte, ¿cómo es ese gol de Galivier? ¿Qué tan duro es? ¿Qué podría pasar en ese gol de Galivier en este Tour de Francia que no está tan complicado? Bueno, el Galivier pues a la última semana va a ser bastante duro. Es una subida bastante larga, de quizás más de una hora, una hora más o menos. Y la verdad que ahí es donde ya en la última semana, una hora de subida. No es una subida con tendencias tan duras, pues con altos porcentajes, pero sí lo que la hace dura es lo largo y el calor que hace. De las tres grandes que tuvo la oportunidad de correr, ¿cuál es la carrera que más le gustó y por qué? Sí, increíblemente el Tour. Yo creo que lo que uno siente en el Tour no siente en una carrera. El Tour es la única carrera que te hace erizar, que cuando tú llegas el último día que sales como a 100 kilómetros de París, cuando estás entrando a París, que ya ves la Torre Eiffel. Yo creo que el corredor que más le paren los de ellos ahí es porque no le gusta el ciclismo, no lo ha sentido. La cantidad de público, la organización en el Tour, pues es una fiesta nacional. Hasta que los corredores no llegan a los hoteles, no abren las vías. Yo creo que es una carrera inigualable y que lo que tú sientes en el Tour, pues no vas a sentir en ninguna carrera. El día que terminó la etapa en el Tour Malé, tuve la oportunidad de ver videos donde dejaron solo el sonido ambiente y eso parecía, el sonido, la bulla que hacía el público parecía como si estuvieran en un estadio lleno, un estadio de fútbol completamente lleno. ¿Qué se siente, José, estar en esas carreteras con el público ahí al borde, rodeándolos, animándolos, dándoles golpes en la espalda, a veces empujándolos? ¿Cómo es una etapa de esas de montaña? Bueno, eso es muy bonito, eso se siente muy agradable, pues el apoyo de la gente cuando gritan, cuando verles la pasión que tienen por los corredores, cuando aplauden del primero al último, ahí nunca hay un insulto, nunca hay una, o sea, nunca se refieren a alguien del público, mal a los espíritus, siempre ánimo del primero al último, te digo que son muy bonitos. Y yo creo que la vez que yo me he visto gente y que llegamos casi todos los corredores con dolor de cabeza de tanta bulla, fue en el Tour del 2014-15 que salió de Inglaterra. Decían que había más de dos millones de personas en una etapa de 200 kilómetros. Y yo creo que ese día había una subida como de dos kilómetros y las campanas que le ponen a las vacas. Dios mío, eso llegamos, que ya no queríamos entrar como a los pueblos, así a las ciudades, porque ya nos volvíamos a la cabeza de tanta bulla. Todos recordamos esa subida al Axeway en el que usted le pone paso a Nairo, recordemos un poco eso. Bueno, yo voy a sacar un poco de eso porque el día anterior coincidimos en el mismo hotel, estábamos Arlinson, Pantano, estaba Nairo, estaba Anacomas, estaba mi persona. Y pues Nairo estaba como a dos minutos de front en ese entonces. Y en la noche nos pusimos a hablar y yo dije, yo voy a arrancar primero y cuando yo arranco, y pues cuando tú vengas ya le ayudará para quitar el liderato a front, pero molestando pues. Y pues al mes siguiente yo había arruinado antes que él y al final él no llegó, y pues yo le di una mano para llegar al estado Valverde, a front de febrero primero. Y después le entraron a ellos, pero yo seguí en fuga. Y yo seguí en fuga y ya después él otra vez en Alperueja atacó. Y ya me alcanzó a mí que ya también llegaban recogiendo la fuga. Entonces lo ayudé a empalmar con Anacomas, pero bueno, como de compañerismo, igual no afectaba a los planteamientos de mi equipo ni en nada. Y pues también como colombiano quería que ganara el Tour. En este Tour, ¿será que también se va a repetir la historia? Pero con los franceses, unidos bien sea por Pinot o por Alaphilippe. O sea, igual hace parte del juego limpio, ¿no? El ciclismo es de estrategias y llega un punto en el que es franceses contra equipo inglés y todo vale. De hecho ya se vio, pues en la etapa que ganó Pinot, Alaphilippe pues como iba ahí, le había podido ganar. Y era que Alaphilippe se quedó arriba de Bernal y pues como que Bernal cerrara el hueso. Yo no iba a ir por Pinot. Y yo creo que eso es más patriotismo que otra cosa porque seguramente si no era un francés, Alaphilippe pues vía disputar la etapa. En el 2011, tú participaste en la Semana Lombarda, una carrera que se desapareció al año siguiente. En esa carrera tú quedaste cuarto y quien ganó era Tibo Pinot. Fue Tibo Pinot. ¿Qué opinión tienes tú de este ciclista? Tibo Pinot que hemos visto que es el más fuerte actualmente en la montaña en el sur, pero que dice él mismo que su enemigo número uno es el calor. Sí, la verdad que yo por el primer tour que yo corrí, pues él también estaba en el sur. Cuando eso quedábamos unos 20 corredores subiendo y me acordaba que apenas empezábamos a bajar, era el primero en quedarse. Tenía mucha debilidad en la bajada, cosa que ha mejorado y ha recuperado ya pues a los meses que se mismo pinot que no bajaba. Y la verdad sí sufría mucho en el calor y de hecho pues en este tour como que no le ha hecho así mucha calor, lo que sería la etapa dura que he visto, las que he podido ver, no ha hecho así ese calor desde el tour que derrite la falso. A vos no le ha tocado y quién sabe si de pronto ahorita en Salpe ya cambia el clima y es más caliente. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a este canal de En La Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones, gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto ayuda a que la comunidad de En La Ruta crezca cada día más. Nos vemos mañana con la etapa número 17. Seguimos en la ruta Tour de France. ¡Gracias!